¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más, como cada mes, a este espacio de Marimar. Recuerden que estamos en el mes de abril, es el mes del niño que llevamos dentro, y vamos a ver qué nos depara ahora el destino, signo por signo. Empezamos entonces. Empezamos con el signo de Aries. Aries, dice que ahorita estás pasando por una época que tú tienes que ser templado, tanto en el trabajo como en las tentaciones de convivencia. Hay éxito, hay triunfo, pero tienes que ser muy, muy tranquilo en tu forma de ser para tomar esta decisión. ¿Ok? Continuamos con el signo de Tauro. Para Tauro ahorita la situación en cuestiones de familia ha estado pensando mucho, va a estar en pensamientos fuertes, hay crecimiento en cuestiones de su trabajo, va a ser una etapa buena para él. Obviamente, dejando también, déjense llevar por el instinto de su percepción. Sobre todo en el signo de Tauro. ¿Ok? Géminis. Para Géminis, ahorita es importante que se encuentre a él mismo, que se identifique y que sea claro con él en cuestiones de ser feliz, tanto en el trabajo como en el aspecto del amor. Está como confundido. ¿Sí? También hay que arreglar algunos documentos o algunos papeles que son importantes. Yo le deseo toda la suerte porque está anunciando suerte y éxito. Cáncer. Para cáncer ahorita es una etapa de renacimientos en cuestiones o proyectos en cuestiones de trabajo, ofertas. En la parte sentimental no lo veo acertado. Ha habido como confusión. Entonces, déjense un poquito de tiempo y experimenten más la convivencia con ellos mismos. Relájense y dejen que el tiempo les ayude un poquito. Leo. Para Leo ahorita momentos de decisión en las tentaciones amorosas. Aquí habla de la dualidad, habla de las tentaciones lujuriosas. Acuérdense que abril, la primavera, trae consigo tentaciones. Y por lo que hasta ahorita llevo, leído o lo que nos dice el tarot con respecto a los signos, nos está diciendo que es como que todos los signos están dejándose llevar para el aspecto amoroso, pero también de tentaciones. Entonces, hay que ser muy equilibrados. Vienen proyectos, están avanzando lentos en cuestión de trabajo, pero los veo avanzando, no los veo detenidos. Este Leo anda de canijo por ahí. Le salen sus oportunidades, sus travesuras. Para Virgo. Para Virgo, momentos de confusión en relación de pareja, matrimonio. Hay inestabilidad en cuestión de trabajo, hay buenas oportunidades. Ahorita el signo de Virgo se le compensa en el trabajo, pero como que está descompensado en la relación de pareja y familia. Entonces, veo a Virgo muy ambicioso, se va a dejar ir más por el aspecto de trabajo. Para Libra. Para Libra, confusiones, él quiere salir, él quiere divertirse, siente que ha estado como malgastando tiempo, y quiere comprar, quiere adquirir, anda planeando la convivencia también de pareja, hay dudas, sin embargo, lo veo estable, lo veo decidido a continuar, ¿sí? Es un momento también como de caos para él. No nos está abriendo una carta exitosa, triunfadora, pero tampoco nos está abriendo una carta de desastres. Simplemente ahorita hay que ordenar un poco los pensamientos, a ver, Libra, ¿qué es lo que quieres en tus dudas? Definitivamente mucho trabajo, mucha dedicación y vienen compras, renovación. Pueden ser equipos, pueden ser propiedades, hay inversiones, le sale bien. Escorpión, para Escorpión, hay momentos de decadencia, de aflicción. Hay un momento de, aquí sí, a este Escorpión le está anunciando un momento de caos, ¿sí? Y habla de viajar, habla de trasladarse o irse para otro lado. Claro, aquí él se traslada no tanto por el aspecto familiar, estamos hablando ni de pareja, estamos hablando de cambios en cuestiones de trabajo. Pueden ser ascensos, buscar esa oportunidad, porque no ve que haya crecido y al contrario, se ha estado desgastando. Sagitario, para Sagitario, el tener dinero, el tener a la pareja, pues habla de adrenalina, habla de gastar, de que no sabe qué hacer, quiere aquí nuevas aventuras, nuevos proyectos. Aquí dice que no ha tenido como mucha fe en todo lo que se le está dando, sin embargo veo un signo bastante bendecido, que ha estado equilibrado. Pero bueno, la inquietud siempre del niño que llevamos dentro, pues ustedes saben que nos gusta siempre experimentar nuevas cosas, nuevas inversiones, habla de estabilidad en cuestión de familia, pareja, ¿sí? Ha arreglado algunos asuntos que eran importantes para él, pero sin embargo no está satisfecho y quiere más, ambicioso al 100%. Capricornio, para Capricornio, momento no bendecido para el aspecto dinero, trabajo. En el aspecto familiar, acuérdense que este signo es un signo que le gusta mucho la convivencia, la polémica, se siente muy atado de pies y manos, no nos quiere quedar bien con las, las, este, tanto la... Aquí voy a hablar de dos, dos personas, el aspecto de la mamá y el aspecto de la pareja. Lo ponen entre la espada y la pared y él se siente un poco confundido. Esto está pasando en este momento, no lo veo que le dé solución a esta situación, hay que esperar un poquito, estamos hablando de que para el mes, más o menos de octubre, él se va a ver un poquito más relajado, como verán, va a estar todavía un poquito confundido. Acuario. Bueno, acuario definitivamente fiesta, diversión, gastar dinero, habla de cerrar ciclos, empezar nuevos en todos los sentidos, tanto en el trabajo, como en el aspecto de pareja. Habla de que este signo se está dejando llevar por la intuición, ¿ok? Y está siendo muy acertado, hay crecimiento. Bueno, y para el signo de Pisces, nos está anunciando de que este signo antes se dejaba influenciar mucho por la pareja y por los amigos. Ahorita él está tomando el equilibrio, le va a ir muy bien, está anunciando dinero, soluciona todos los problemas de trabajo y hay crecimiento, hay ascensos, ¿ok? Bueno, amigos, esto es todo por hoy, como cada mes. Recuerden que tenemos nuestra sección de horóscopos. Haciendo caso a todo lo que me mandan en inbox y también a las felicitaciones que me mandan, las sugerencias que tienen para mí, pues voy a mandar un saludito para un seguidor de Mario, de Cosas Paranormales. Vamos a... aquí lo tengo. Sí, bueno, pues queremos mandarle un saludo aquí a mi compañero y amiga Marimara Alejandro Valdés Cortés, que nos hizo saber que nos ha estado siguiendo en esta trayectoria que hemos tenido ya desde hace muchos años cuando invitábamos al señor Carlos Trejo y pues ahora ya como Mario Ríos aquí en este canal y pues es un gusto saludarte. Alejandro, pues aquí estamos, cuando gustes, síguenos aquí en la página y pues ojalá algún día tenga el placer de saludarte en persona. Bueno, de mi parte, Alejandro Valdés, gracias por seguirnos, por ser seguidor de Mario y aprovecho la oportunidad, Mario, para, pues ahorita que es el Día del Niño, quien quiera nos escriba y hay que hacer como la invitación para estos seguidores que quieran participar, quieran venir con nosotros, nosotros abrimos las puertas o que quieran que mencionemos algo, por favor háganoslo saber vía inbox. Si necesitan algo más personal, ya saben que pues a Marimar, a Marta la pueden encontrar en Facebook, Marimar Menchaca, aquí está en la descripción del video y me comentabas que dentro de poco vas a hacer una nueva página. Voy a hacer una página, un blog donde tengamos la oportunidad de abarcar un poquito más que ustedes puedan subirme los comentarios y que me digan, oye, ¿qué pasa cuando esto? O, ¿qué pasa tú dijiste esto pero no me está pasando esto? ¿Ok? Para poder aclarar un poquito más directo las dudas que vayan surgiendo y aparte personalizar un poquito más este espacio, Mario. La verdad es que agradezco mucho al público por seguirnos, porque fue un espacio, una idea pues contemplada por los dos. Ahorita, Dios mediante y con el favor de todos ustedes, digo, quiero ampliar este espacio ya que me han sugerido que no sea tampoco tan, que no le dé como muchas vueltas como todos los que suben horóscopos. Realmente yo veo lo que nos va aconteciendo, estamos viendo que es abril y acuérdense que quieran o no, tenemos primavera, tenemos que es abril, tenemos la inquietud de que no hay dinero pero sí tenemos ganas de salir y experimentar cosas. Eso nos deja claro según lo que acabo de leer a nivel de todos los signos y bueno, pues les deseo todo el éxito del mundo y que mejoren sus aspectos y que les ayude yo a medida de como voy dando los horóscopos. No dejen de darle like, por favor. Sugerencias, escríbanos, escríbanos todo lo que quieran saber o algún tema en especial que quieran que pues, este, aquí tratemos, principalmente ya saben Marimar que es la que está a cargo de esta sección, este, pues escríbanle a su Facebook o escriban aquí a mi página, ya saben también Mario Ríos, ahí paranormal, en Facebook también voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Voy a abrir un poquito Mario, si te parece, el que quisiera venir una persona y preguntar de su horóscopo, cómo le va a ir a ella y después que nos platique si pasó o no pasó, eso sería muy agradable, ¿no? Está bien, bueno pues la invitación ya saben está abierta para todo el público, si les interesa venir aquí, estar aquí con nosotros, conocernos en persona como quien dice, este, pues aquí estamos, escríbanos, ya saben, ahí están nuestros correos, nuestras direcciones en Facebook y o aquí en las, en los comentarios de este video y pues con gusto, aquí los esperamos amigos. Alejandro, ven, conócenos, somos reales, Mario es real, le doy un pellizco si quiere, mira. Sí, no, pero que me lo venga a dar él, Alejandro Valdés, Cortés, ya sabes, un saludo, soy tu amigo, pues antes Carlos Trix, ahora Mario Ríos, espero conocerte pronto, saludos amigos. Saludos. Y pues a toda la gente también, paz, nos estamos viendo el próximo mes, bueno, nos seguimos viendo en mi canal y pues con Marta aquí el próximo mes, aunque no voy a estar aquí de metiche y ya está. Bueno, fue una, una invitación especial ahorita porque, pues sí nos gusta halagar a nuestro público, la verdad, estamos preocupados por nuestro canal, le damos seguimiento y las peticiones que nos, nos hacen llegar, con gusto las complacemos. Ahí está, nuestro, nuestro padrino en saludos, Alejandro Valdés Cortés. Hasta luego. Hasta la próxima, bye.